Bueno, yo me llamo Sergio, pero acá me conocen en Frayventos como el popular Chechi, oriundo de Frayventos, nacido acá. Y bueno, acá me encuentro por primera vez como principiante para cantar. Y bueno, me gusta el tema que me dieron, que es un tema de los iracundos y uno de Palito Ortega, o sea que es nostalgioso, son temas del año 80, 90. Hay que estar adelante, presentarse en la cabeza de la banda, son los cantantes. Como ya le dije, yo no soy cantante, pero me va a sacar el gusto de cantar y los temas que a mí me gustan, que vienen a ser de los iracundos principalmente. Siempre dije en broma con mis compañeros de la banda, que lo único que me puede retirar a mí del escenario es que me lleve Dios, porque yo la percusión no la pienso dejar nunca, y menos estos muchachos que son increíbles, son una fiera, la banda Orquesta Municipal, son una familia más. Como no, sí, los invitamos a toda la gente que se arrime al Teatro Jun, que va a ser un espectáculo muy bueno, va a ser otra cosa nueva, porque van a integrar cantantes de 16 años para arriba, sin edad, ¿verdad? De 16 años para arriba. Y va a ser un buen espectáculo, que se arrime, porque la verdad las cosas es prácticamente gratuito, ¿no?